¿Qué es AMC Líder 4.0? La hemos ido mejorando, la hemos ido perfeccionando, hemos incorporado técnicas de estudio, de aprendizaje, incorporadas tanto de Europa, Finlandia, etc., como técnicas de aprendizaje acelerado americano, que nos ha permitido desarrollar una forma de trabajo, una metodología de trabajo AMC Líder de alto nivel, que normalmente es exclusiva para profesionales, de una forma que tú, como aficionado, puedes aprenderlo, puedas incorporarlo y puedas aplicarlo a los perros de una forma increíble, de una forma excepcional. Hola, guapa. Entonces, como aficionado, lo que tienes que saber es que puedes hacer AMC Líder con un nivel, el mismo nivel que van a tener los profesionales, el sistema se ha adaptado con nuevos procesos, nuevas formas de entender, nuevas dinámicas, nuevos enfoques que te van a ayudar a entenderlo. A los profesionales les va muy bien, porque este nuevo enfoque les va a ayudar a tratar a sus clientes de una forma más amena, más cercana, por lo tanto, los profesionales, este nuevo paradigma en el que nos movemos, no es una desventaja, es más bien una gran ventaja, porque van a tener la oportunidad de estar en contacto con aficionados, gente como tú, que les apasiona el mundo del perro, que quieren ayudar a sus perros, que realmente tienen dudas y dudas, pues las dudas desde una perspectiva del propietario y quieren saber y necesitan saber cómo se les responde, cómo se les resuelve a un propietario en su problema de conducta, cómo afrontar el problema de conducta de sus perros. Hay otro tipo de perfil de aficionados que lo que les suele pasar, que ya han hecho AMC Líder y realmente nos dicen que es necesario, es transformador, y ellos mismos nos dicen que AMC Líder nivel 1 debería hacerlo cualquier persona que tenga perro con un mínimo de problemas de conducta. Son personas que han pasado por varios profesionales y, bueno, lo que se han encontrado es que no conseguían nada. Igual que no profesional, sí que hacía cosas, pero con ellos no conseguían nada, la técnica del profesional no les gustaba, no conseguían avances con sus perros, bueno, una serie de elementos que lo que hacían es que estaban totalmente atascados, frustrados, desmotivados con su perro, incluso les habían dicho que sus perros tenían que sacrificarse. Hacen AMC Líder y se transforma su relación y ya no son perros problemáticos, ya no tienen un perro problemático, sino tienen un perro que ya está equilibrado, ya está bien, incluso, 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 algunos de ellos, sus perros están ayudando a otros perros a mejorar la conducta, se vuelven de perros gamberros o perros rebeldes o perros delincuentes, se transforman en perros maestros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!